Las 10 con 7 minutos, está con nosotros el Intendente Pedro La Rosa. ¿Cómo está Pedro? Buen día. ¿Qué tal Ricardo? Buen día. Bueno, transitando el viernes ya. Se viene el fin de semana, sí. Y este emblemático mes de octubre que siempre para Marcuárez tiene la particularidad del mes aniversario. El 19 cumple 135 años Marcos Juárez y bueno, estamos ahí a la expectativa. Es el último cumpleaños que tiene Marcos Juárez con mi Intendencia. Yo decía, yo este es el último cumpleaños, así que vamos a tratar de pasarla bien en familia. Vamos a hacer la maratón de fin de año y después vamos a hacer una fiesta austera en el lago noroeste para disfrutar y festejar en nuestro cumpleaños. ¿Cómo cambió la ciudad en 8 años? Cambió, sí. Cambió para bien. Faltan todavía muchas cosas que hacer, me voy con muchas cosas pendientes, pero encaminadas. Y eso, bueno, me pone bien porque tengo mucha confianza en el equipo que queda, muchísima confianza en Sara que va a seguir los mismos procedimientos que hicimos nosotros en 8 años. Ella fue presidenta del Consejo del Evento, sabe perfectamente cómo actuamos porque ella tiene la misma concepción de ciudad y vamos a estar apoyándola en los próximos 4 años que viene para que sigamos haciendo lo que venimos haciendo. Bien, con el diario del lunes, bueno, pasaron las elecciones, el momento de la reflexión, seguramente si el resultado hubiera sido distinto, bueno, todos lo hubiesen indicado a Pedro de la Rosa como... El gran perdedor. Y el padre de la derrota. El padre de la derrota. El padre de la derrota, bueno, y hoy hablamos, y ya nos damos cuenta, de la significación real que ha tenido la elección de Marcos Juárez porque por proyección seguramente se hubiese identificado como autores intelectuales también a los máximos referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Sí, eso, por supuesto que Marcos Juárez es una luz que brilla en toda la Argentina con respecto a la elección que siempre hace, ¿no? Es el espaldarazo que necesita, creo que toda la coalición de Juntos por el Cambio para volver a ser gobierno en el 2023 y, por supuesto, nos pone a nosotros siempre en la primera escena de la política nacional y los nombres trascienden, por cierto, ¿no? El nombre de Sara trascendió muchísimo, el nombre de nuestro equipo, todo también en la forma en que nos hemos conducido estos otros años también trascendió y el mío, por cierto, tiene alguna expectativa para el 2023 bastante importante dentro de la provincia y también dentro de la nación. ¿Cuál es el aprendizaje que surge de la elección en Marcos Juárez? Porque, a ver, se lo notó aún de la Rosa, fundamentalmente en la última etapa, súper comprometido con una actitud de un estoico, porque marcó el territorio, o sea, fue casa por casa, no mendigando un voto, sino fundamentalmente reclamando, bueno, ese compromiso con el vecino de decir, bueno, hemos presentado una propuesta de gobierno y la hemos cumplido prácticamente su totalidad. Sí. Bueno, el contacto con el vecino siempre estuvo, por supuesto que siempre se incrementa y se manifiesta en épocas eleccionarias, y uno lo que trató de infundir en la época que tuvimos que salir a pelear el voto para lograr ese aval o ese crédito o esa credibilidad que el vecino nos tiene que volver a dar, fue para decirles, nosotros hicimos esto, tenemos esta otra propuesta que sigue la misma línea, sería una lástima que nos dé la espalda, porque realmente el equipo que tenemos y Sara a la cabeza ahora, vamos a seguir haciendo, y bueno, yo creo que la ciudadanía lo captó, o sea, nos creció, nos dio ese crédito, y nos terminó votando por la diferencia de 17 puntos. ¿Esperaban, Pedro, una participación, un involucramiento tan directo, tan explícito del gobernador, como si él mismo sería candidato, hubiese estado en la lista? Yo la verdad, no estaría capacitado para decirlo, la verdad que sí me sorprendió con la fuerza con la que quisieron ganar en Marcos Juárez, lícitamente, son campañas políticas y cada uno tiene su estrategia, pero no fue una elección netamente local, con la bajada del gobernador ya la elección se provincializó, entonces tomó connotación provincial, y nosotros lo que tuvimos que hacer es hacer la otra contraparte y nacionalizar la elección, porque creo que correspondía nacionalizarla. Así que bueno, esas fueron las dos estrategias electorales que cada uno de los partidos intervinientes expuso, y creo que la nuestra fue la más valedera, porque creo que más allá de la provincialización y de la nacionalización, ganó lo local, ganó la gestión, ganaron yo creo que las personas, y eso es lo valedero de la elección. Si, ayer hablaba con la concejal Mariana Perotti, ella me decía que junto por el cambio salió totalmente fortalecido de la elección en Marcos Juárez que se proyectó a todos los niveles, y ella hablaba también en lo que se viene a un verdadero pragmatismo y como buena radical que es, decía que había que actuar con inteligencia y en la elección, por ejemplo, de Loredo Juez, si las encuestas le dan mucho mejor a Juez, bueno, ella se iba a inclinar por ese lado. ¿Cómo está la postura de De La Rosa en esta puja a nivel provincial? Bueno, yo ya manifesté públicamente de mi proyección dentro del PRO como referente del partido a nivel provincial. Y como ese referente partidario, también mi lugar, como son tres partidos políticos, los tres más grandes que son el radicalismo, como el Frente Cívico y el PRO, tener el derecho de competir por la gobernación. Y en esa tesitura estamos. A lo mejor no alcanza, pero por lo menos dejar el partido, el PRO, que tiene los mejores referentes nacionales para la candidatura a presidente, y no tenemos un referente provincial que asome la cabeza para decir, bueno, yo estoy acá, yo soy del PRO, vamos a ir a competir internamente con el Frente Cívico y con el radicalismo, a lo mejor de igual a igual. Después seguramente cuando lleguen los momentos de definición, que seguramente van a ser en marzo y van a ser en no más de abril, yo estoy muy seguro de que va a haber una unión y un acuerdo entre todos los partidos para que viene el candidato a gobernador. A veces no alcanza porque no es tan fácil instalar un nombre, una figura, por ejemplo, en todo el contexto provincial, más allá de la buena gestión de Marcos Juárez. No, por supuesto que es muy difícil implantar un nombre, muy difícil. Por más buenas intenciones que uno tenga y por más capacidad que uno tenga, trascender los límites de una ciudad es muy difícil. Le cuesta también a cualquier gobernador de la provincia de Córdoba trascender fuera de su provincia y demostrar que es un buen gobernador para candidatearse a presidente. Es muy difícil pelear contra una estructura que es el desconocimiento e instalarlo e implantar un candidato cuesta mucho esfuerzo, hay que viajar, cuesta muchos recursos porque hay que estar hablando permanentemente con la prensa y hacer convenios. Y bueno, pero yo creo que la elección de Marcos Juárez nos ha subido no un peldaño, sino dos o tres peldaños bastante importantes. Soy, creo que ya la ciudadanía de Córdoba tiene una cabal idea de quiénes somos, de quién son, de quién soy, de cómo está esta ciudad y creo que es un espaldarazo bastante importante para poder decir, muchachos, les toco la puerta acá, acá estoy yo. No, no, la elección de Marcos Juárez fue realmente importantísima en el sentido de que, a ver, a nivel local, por ese trabajo en equipo, ustedes pudieron transpolar, en el caso concreto de Pedro, su imagen la pudo transpolar y posicionar a Sara, que no no lo pudo hacer el gobernador con su candidata en Marcos Juárez, más allá de la enorme imagen positiva que él tiene. Sí, lo dijo el gobernador, las elecciones son locales y luchar contra una buena administración, fue la palabra del gobernador, ¿no? Es muy difícil. Comparto esas expresiones. Pero por eso no le cuesta entender ese involucramiento tan decidido que tuvo el gobernador en una elección local. Son estrategias políticas de cada partido, yo no voy a opinar sobre por qué el involucramiento del gobernador, lo que sí sé que fue una elección intensa, fue una linda elección donde se jugaron todos los, donde jugamos todas las cartas, todos los partidos, y la verdad que yo tengo que destacar el respeto mutuo que hemos tenido, porque a pesar de que nos jugábamos una carta fuerte todos, todos los involucrados, nunca se perdió el respeto. y eso es valorable, el saludo de todos los contrincantes después de las elecciones estuvo a la orden del día, todavía seguimos manteniendo las mismas relaciones institucionales con las que dejamos antes de las elecciones, y eso quiere decir que hay por lo menos un nivel de adaptación a lo que es la democracia, por lo menos en esta ciudad, que es un ejemplo, y eso hay que destacarlo porque si existe eso, la Argentina tiene futuro. No, yo no entiendo, o sea, eran cartas fuertes sin ningún tipo de dudas, la jugaba el gobernador, la jugaba el gobierno nacional, pero en el caso tuyo Pedro me parece que era la carta, o sea, jugaba. Bueno, sí, la mía, la carta, era David contra Goliat, más o menos, pero bueno, después vino la ayuda por supuesto de todo el ámbito, todo el arco de Cambiemos, porque acá estuvieron todos los referentes provinciales, estuvieron todos los referentes nacionales, apoyando la candidatura de Sara, y la verdad que fue una linda contienda, o sea, más allá del resultado, yo creo que lo que deja esto como enseñanza es que si todavía mantenemos el respeto, por lo menos en esta provincia, los adversarios políticos, quiere decir que si hay respeto puede haber diálogo, si hay diálogo hay futuro, y eso no lo tenemos que perder. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la reelección de los intendentes? Porque ya el gobernador estuvo reunido con 23 intendentes de Córdoba y les digo por un lado que para él el tema de la reelección era cerrado y esperaba que no se judicializara todo este tema. Van a buscar judicializarla, yo ya digo mi opinión, yo estoy de acuerdo con él, con el gobernador, dos elecciones, dos periodos, dos periodos, y acá, Sabiejo. Si no somos capaces en ocho años de formar dirigentes que nos reemplacen y entonces nos vamos a quedar siempre en el poder porque no encontramos reemplazo, porque no encontramos reemplazo y después ¿qué? Y siempre hay un motivo y siempre hay un motivo. Tenemos que hacer ese ejercicio los políticos. Tenemos que saber que si tenemos un periodo después podemos tener otro más y en el medio empezar a formar gente para que nos reemplace. No somos imprescindibles. Estamos una vez, estamos de paso, hacemos las cosas lo mejor que podemos, algunas nos salen bien, otras nos salen mal, pero tratamos por lo menos de generar una circulación de dirigentes que se vayan renovando permanentemente porque eso nos hace bien, eso nos hace bien en la democracia. Yo creo que está bueno. ¿Cómo va a ser tu agenda de posicionamiento de cara a las elecciones de gobernador que seguramente van a ser en mayo, primera mitad del año que viene? Bueno, ahora tenemos una reunión, una discusión interna con nosotros del PRO, del partido del PRO, que vamos a estar el lunes ahí para ver qué hacemos con la candidatura, por cierto, hay dos candidatos más como yo que quieren presentarse a gobernador, Gustavo Santos y Laura Rodríguez, y vamos a ver cómo apuntamos, cómo hacemos, y después se encara, esto se resuelve en menos de 15, 20 días, y después quien salga, saldrá a pelear la candidatura o a estar mejor posicionado que Luis Juez y que Rodrigo de Loredo, si es que Rodrigo de Loredo todavía se sube a la candidatura de gobernador, puede ser que se baje y se vaya a la candidatura de intendente, eso todavía no lo sabemos, es una decisión personal de Rodrigo, pero bueno, tratar de buscar de posicionarse en el concepto popular mejor que esos dos y bueno, me quedan tres, cuatro meses de pelea, de pelea intensa y de posicionarse nada, 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 pero por lo menos dejar el partido el PRO en una posición expectable y estar ahí viendo qué podemos hacer. Va a ser muy difícil, son cuatro meses, dos que no van a existir, después estamos en un contexto nacional donde el actual gobierno creo que chocó el barco, esto ya es prácticamente el titán y cuando termine el mundial nos vamos a dar cuenta, vamos a llegar a fin de año con una inflación galopante, con reclamos por todos lados y sí, lamentablemente sí. Y donde la gente ahí va a sentir de lleno cuál es la realidad. Yo tengo la sensación de que tenemos un presidente que no tiene decisión, no puede decidir, tiene que recortar, tiene que recortar los gastos, los gastos nacionales, porque no se hacen obras públicas, recortan en salud, recortan en educación y tiene que hacer la 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 culpa de va, mea culpa tiene que ponerse a tono y no gastar más de lo que le entra, tiene que ser austero y la austeridad no significa mendigarle el peso al empleado público y sacarle el peso al empleado, austero es eliminar todas esas áreas que no le prestan ningún tipo de servicio y ningún tipo de beneficio a la sociedad y que hace años que están encastadas en la administración pública y hay que eliminarlas y lamentablemente si tenés que poner el lápiz rojo y bueno, habrá que poner el lápiz rojo pero no podés gastar más de lo que te entra, más en un año que a pesar de que la soja vale 500 dólares la tonelada que escribe una fortuna, tenemos una sequía que no sabemos cómo va a ser el resultado de la cosecha que viene casi que la sabemos pero la del trigo la del trigo la del trigo ya se perdió bastante se perdió bastante y la de y la de la soja que no se está implantando bueno, por los fríos maíz se implantó la mitad de la superficie y no sabemos el resultado de la siembra si no llueve ahora pronto en diciembre y la cosecha de la soja incierta dependemos del agua tenemos los pronósticos que son de sequía pero a lo mejor estamos esperanzados de que ese clima va a cambiar y que tengamos una buena cosecha de soja pero si la cosecha no viene bien ¿cómo vamos a explicar esto que está pasando? ¿implantaremos el dólar Marco Juárez? no sé qué sé yo son tantos dólares es lamentable es lamentable yo en campaña yo siempre aposté a pasar la calidad de bebida o sea a nivelar para arriba o sea estamos en un nivel medio y una de las cosas que nos criticaban a nosotros es que nosotros las viviendas del promovio las hacíamos como viviendas de lujo son 66 metros cuadrados Ricardo 66 metros cuadrados son dos habitaciones un baño y una cocina comedor nada más es lo mínimo que puede tener una familia de dos hijos para estar relativamente cómodo no cómodo relativamente cómodo porque ni siquiera eso le alcanza y tratar de de imponer o de o de implementar viviendas como por ejemplo la del plan semilla que tienen 36 metros cuadrados que es una habitación un bañito y un living comedor es 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 lastimoso que que hayamos llegado a ese nivel y que la la gente por la necesidad eh tenga que que aceptar esas condiciones de vida es lastimoso es lastimoso porque eso nos da nos demuestra la como hemos caído en pobreza la gente no tiene poder adquisitivo eh a ver yo te digo yo nosotros entramos en la municipalidad en el 2014 lo más terrible que estamos menoscabando la dignidad de cada uno nosotros entramos en el en el 2000 en el 2014 con un presupuesto que traducido a dólares estaba entre 24 y 27 millones de dólares el presupuesto del año que viene va a ser 2600 millones de pesos un poco más no llega a 10 millones de dólares presupuesto de la municipalidad de Marcos Juárez o sea que en 8 años hemos caído en ingresos totales más de la mitad entonces es triste y el ingreso del asalariado en dólares tomó en dólares en 8 años sería la diferencia muy superior en cuanto a la baja que ha tenido es triste hemos caído a la mitad a la mitad eh y perdón miento 2400 millones de pesos eran ahora van a ser más o menos unos 4000 millones de pesos que son 13 millones de dólares o sea que hemos caído a la mitad en comparación en comparación relativa con el dólar hemos caído a la mitad tres este y eso te demuestra eh el nivel de pobreza que tenemos ¿no? hay que recuperar eso y recuperar eso que ya veníamos mal eh va a costar nos va a costar mucho a los argentinos no, por supuesto el plan semilla bueno, para algunos barrios marginales de algunas determinadas regiones de la Argentina pero a ver la Argentina de Marjuel tiene otra otra impronta otras características quiere vivir dignamente quiere no quiere subsidios quiere quiere trabajo digno quiere empleo una uno de los mayores reclamos en esta etapa electoral fue el tema de la capacitación la gente quiere capacitarse ellos mismos quieren construir ahí está la municipalidad de nuevo de nuevo este haciéndose cargo de la deficiencia del Estado los chicos dejan la la secundaria prácticamente no van a la universidad muy pocos son los que van a la universidad muy poco porcentaje y las universidades con menor nivel permanentemente y claro llegan a la edad de que tienen 20 25 años y no saben dirimir este un centímetro de un milímetro o no saben lo que es una potencia y se reciben entonces cuando van a trabajar y van a pedir trabajo a un comercio a una fábrica o o o ponerse por ellos mismos a trabajar como contratista por ejemplo de 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 albañilería o o de o de carpintería no le faltan los conocimientos entonces la municipalidad de nuevo bueno a ver si si no si nos hace falta esto volvamos a capacitar entonces ahí se pone de vuelta en cumplir un servicio que el Estado Nacional y Provincial eh están están en deficiencia eh y bueno eh nos haremos cargo también habrá que hacerse cargo la gente muy desilusionada con el gobierno del frente de todos no está porque o sea para desilusionarse hay que hacerse ilusiones y muchos ni siquiera se ilusionaron pero si por ejemplo tiene expectativas en torno al eventual eh próximo gobierno de de juntos por el cambio y a veces nota eh esos personalismos o sea algunos dirigentes que ponen eh el carro delante del caballo y que quieren ahí posicionar su candidatura y no tienen en cuenta por un lado las trabas que le van a poner de del del lado visitante y por otro lado es ese mensaje de unidad que está que está reclamando la la ciudadanía porque si hay alguna expectativa va a ser en torno a a juntos por el cambio juntos por el cambio no tiene ningún margen de quebrarse no se puede permitir el margen de ir separado ya tuvimos una experiencia en el 2019 acá en la gobernación de Córdoba donde Mario Negri iba a candidato a gobernador y Ramón Mestre por esas cuestiones eh personalistas ambiciosas eh de querer ser yo el que tengo que estar adelante del carro eh llevaron a toda una estructura de cambiemos a una derrota histórica sumado los dos candidatos no alcanzaban el número de votos para ganarle al candidato de del peronismo que fue Juan Iscareti en ese momento por eso digo ojalá que Loredo sea inteligente porque antes hablamos también de lo que significaba y acá en el interior de Córdoba a de Loredo no lo conoce nadie eso es lo que uno siempre pretende o siempre uno está pensando se lo dije cuando vino Horacio Rodríguez Larreta la última vez que hicimos una mesa donde estaba estaba Luis Juez estaba el presidente del partido radical digo muchachos no nos podemos dar el lujo de rompernos de vuelta no podemos pasar la misma experiencia que nosotros hicimos en el 2019 cuando llegue el momento de las definiciones el que mide más y en eso tenemos que ser bastante honestos igual que mide más y se terminó y el resto sigue y después ocupemos el cargo que tengamos que ocupar pero para salir para adelante si estamos en esta puja de intereses ambiciosos y personales y por el simple hecho de querer estar no nos va a ir bien y yo siempre lucho por la unidad o sea que este mensaje ya bueno Rodrigo lo dijo Mario Negri lo volvió a decir el mismo Luis Juez está convencido de que tiene que ser así desde mi lado del PRO exactamente igual y bueno el que más mide irá no no creo que haya una interna partidaria a nivel provincial para poder este para poder para poder dirimir las candidaturas si va a haber un gran acuerdo yo confío mucho que va a haber un gran acuerdo a mi me preocupa el tema nacional yo creo que a nivel provincial van a lograr un acuerdo a nivel nacional más todavía claro más todavía cuando llegue el momento de tomar las definiciones se van a se van a este a se van a acomodar todos los patitos por eso ellos están a ver los de la gran coalición de Cambiemos ¿no? pidiéndole al gobierno nacional que haga las PASO es una gran herramienta Córdoba no tiene la ley de PASO entonces tenemos que sí o sí llegar a un acuerdo pero habiendo una 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 elección previa que son las primarias abiertas simultáneas y obligatorias eso dirime mucho las cuestiones y después se acomodan todos los patitos al este atrás del ganador claro y acomodar los patitos significa bueno el que mejor mida es el que va a ir candidato y después se arma un programa de gobernabilidad para asegurar las bases de un gobierno firme porque a ver por un lado hay que ganar sí o sí porque si no se llega al poder no se puede cambiar yo tengo la gran convicción de que cambiemos le va a sacar 10 puntos al oficialismo le va a sacar más de 10 puntos al al este al candidato del partido al candidato del partido peronista y no va a haber segunda vuelta va a lograr ese 42 43% y los otros no van a llegar al 32 o 33% esa es la sí esa es la lectura que yo hago la lectura sí bueno intendente ya escribió el libro o no no todavía no me falta escribir el libro de verdad pero a ver a ver usted que quiere tener una proyección a nivel provincial por lo menos el libro de lo que pasó porque uno a veces no lo no lo dimensiona pero marco jueves puede ser ejemplo puede ser referente de un montón de cosas en cuanto a a lo que generó la administración de estos ocho años a ver cuando mauricio era salió primero que no no creían que fue no fue selecto jefe de la ciudad de buenos aires después fue electo de vuelta por segunda vuelta y palabras de de gabriel amichetti que dijo que cuando no se creía que mauricio podía llegar a ser presidente de la nación gabriel amichetti dice lo que hizo mauricio en buenos aires es una bomba expansiva hacia todo el interior del país y con esta forma de gobernar vamos a ganar la nación y mauricio fue presidente de la nación está bárbaro pero era jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires acá desde el interior del interior del interior yo voy a decir que marco juárez es la bomba expansiva que nos va a dar el triunfo a nosotros o que me va a posicionar para ser gobernador de la provincia de córdoba porque creo que somos la perlita de la pampa cordobesa que puede cambiar la historia de esta provincia pero tiene que escribir el libro si no se pierde porque yo estoy en Altagracia soy vecino de Altagracia y quiero ver a ver quien es este personaje Pedro de la Rosa el que todos hablan que ganó por 17 puntos junto a una ignota como se llama Majorel porque a ver sigo sosteniendo que más allá del círculo íntimo y dentro de la política bueno a nivel del vecino o sea usted arrancaron una elección el prime final de los últimos 40 días donde a Sara la mayor cantidad de la gente no la conocía bueno que Sara hizo un trabajo espectacular Sara hizo más de 250 reuniones barriales bueno pero en esa etapa la hizo bueno pero cuando la nominan pero pero es un trabajo de hormiga muy muy fuerte hay que hacerlo es como los que trabajamos en la exploración del campo siempre hablamos del tema tranqueras adentro y tranqueras afuera no bueno trabajó por cierto con el perfil que le tocó trabajar ser presidente del consejo del liberante a veces es trascendente pero no tiene mucho mucho contacto con la prensa y mucho mucho para poder transmitirse del conocimiento pero aparte ya están con Sara ya están los resultados o sea uno cuando gana nadie pide explicaciones y cuando pierde todo el mundo pide explicaciones por todo acá estamos hablando de Pedro La Rosa su proyección en la provincia para que el tipo del lugar más recóndito de la provincia diga bueno a ver a este tipo me gusta por ahí lo voto porque hizo esto 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 y esto hoy no lo saben yo creo que hay un antes y un después después de la vos lo dijiste después de las elecciones si hay un antes y un después antes de las elecciones tenía un 6% de conocimiento a nivel provincial hoy ese 6% se ha elevado a casi 3 veces más entonces bueno hay que hay que hay que seguir reforzando para seguir para seguir creciendo y en eso bueno vamos a seguir trabajando tener una plataforma entre el 15 y el 20% de conocimiento a nivel provincial y una imagen positiva como la que uno tiene y la que puede llegar a irradiar no es poco no es poco no seguro que no es poco aparte si antes hablamos de si se perdía quien iba a ser sindicado como el padre bueno si se gana también o sea más allá de que otros van a decir que es un trabajo en equipo que todos trabajaron activamente pero bueno los que tenían el mayor peso sobre los hombros eran Pedro y Sara sin ningún tipo de dudas si si perdíamos yo me la iban a me la iban a facturar bastante 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 fuerte pero bueno los resultados son otros así que ahora el que tengo que salir a el que tiene que salir a a pelear el voto y a y a y a mostrar este lo que uno quiere soy yo con todos los con todos los ponele a lo mejor galardones que uno que uno puede llegar a tener a nivel electoral pero no solamente para mostrar mi figura yo sé qué hacer qué distinto y el know-how también cómo hacerlo el know-how y y eso creo que vale mucho más que posicionarse nada más que que posicionar la figura de una persona intendente va a jurar como concejal sí va a asumir sí o jura y pide licencia no no me quedo al lado de Sara y mientras tanto se toma su tiempito para y hay que tomarse un tiempo mientras uno es concejal hay que por supuesto tratar de posicionarse en la provincia el lunes tenemos esta reunión en Córdoba y después viajamos a San Francisco porque a las seis y media se presenta la mesa de Juntos por el Cambio en San Francisco de la mesa de San Justo toda la coalición de los referentes del departamento de San Justo se juntan todos y forman la mesa de Juntos por el Cambio de San Justo y nosotros lo vamos a hacer no acá en Marcos Juárez lo vamos a hacer en Cruz Alta dentro de 15 días dicen que aquel que llegó a Papa no quiere no puede volver a obispo el tema de intendente en Marcos Juárez es un ciclo cerrado ¿no? sí sí nunca más no terminó es otra etapa bueno habla también por supuesto que siempre vamos a estar colaborando y estando en el si por supuesto necesitan de consejo y en los momentos de decisión estar ahí en el momento está perfecto cuando uno habla de una empresa y la municipalidad es una empresa si bien no solo económica sino de gran tinte social siempre se le dice al asocio fundador o a aquellos que son los mentores de que a medida que pasa el tiempo van ocupando determinados roles y terminan prácticamente en un rol final de asesoramiento y el día que uno se da cuenta que el proceso está absolutamente maduro se queda tranquilo en su casa o realiza otra otra actividad otra actividad si puedo hacer realizar una actividad mayor de mayor responsabilidad que la que me tocó para dirigirla administrativamente bienvenido sea pero aparte no le vamos a sacar como le dice la cola a la jeringa al contrario no lo hace con gusto pero creo que a ver una proyección de ese tipo va a implicar un derrame casi directo a la bonanza y al bienestar de Marco Juárez seguro o sea yo siempre digo que uno de los grandes eficientes que tenemos en Marco Juárez es la falta de proyección de dirigentes locales dirigentes locales a otros niveles nos han ganado nos han ganado espacio otras ciudades y Marco Juárez siempre se ha quedado y bueno eso es verdad habrá que corregirlo esperemos intendente gracias por la visita gracias a vos Ricardo yo siempre digo me imagino en algún tiempo sacar los micrófonos que ni se vean y uno hacer este tipo de charlas como si estuviese en un café tranquilo y poder hablar a corazón abierto creo que lo estamos logrando y decir las cosas que uno realmente piensa y siempre tratar de ver el vaso mitad lleno de una manera constructiva pese a que si uno mira la realidad tal como es es muy dura muy dura pero hay mucha gente que depende de este tipo de expectativas un poco mejores para el futuro para poder seguir adelante y fundamentalmente la espera de los dirigentes hay muchas variables que hay que cambiar muchas cuestiones que hay que cambiar para que seamos un país viable hay cuestiones de privilegio que empleos tienen y no para mi no van pero pero empecemos por el principio para los barcojuarenses algo que nos parece con edad común y corriente como es el tema de apostar permanentemente a la cultura del trabajo lamentablemente para gran parte de la Argentina eso se ha trastocado se ha cambiado a nosotros fíjate vos que imponerlo nos cuesta mucho porque con un gobierno nacional sobre todo nacional que que sigue aplicando este tema de 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 la de la ayuda y la asistencia social este no en trabajo sino directamente monetaria eh para para las administraciones que quieren implantar la cultura del trabajo le cuesta mucho muchísimo muchísimo el mango hay que ganarlo no es fácil ganarse el mango pero el mango que vos te ganás tiene que valer tiene 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 que tener significado ese peso el peso tiene que que volver a valer lo que valía a principio siglo la gente trabajaba y bueno con dos patacones con dos patacones este hacía mucho y el tema es cuando te lo dan a cambio de nada o a cambio de la posibilidad de un voto futuro porque a ver trabajando eso le digo no te lo dan a cambio de nada no te lo dan a cambio de nada que que trabajando ganado espeso y sin trabajar ganado 20 pero es lamentable para el que pague impuestos y no ve una retribución de parte del estado de ese impuesto ganado porque sabe que cae en en saco roto es un insulto y y el y es indigno para el que lo recibe porque lo recibe el que lo recibe primero no lo alcanza para nada va a seguir viendo la pobreza permanentemente y bueno eso es una eso es una ecuación que hay que cambiar y y CC por Antarctica Films Argentina